¡Llámonos a la corte! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a Ejel! ¡Gracias a Trevejín! ¡Gracias a Día Escolada, nos interesa! ¡Llámonos a los cielos a la corte! ¡Gracias a Guadaina! ¡Gracias a Puyé, Cholina! ¡Llámonos! ¡Llámonos a los cielos a la corte! ¡Gracias a Teja! ¡Gracias a Ingeniería! ¡Gracias a Martín! ¡Gracias a Pico! ¡Gracias a todos los compañeros! ¡Gracias a los emocionantes! ¡Es todo mucho salto en la izquierda! ¡A los primeros años! ¡Nas veo algo a decirle que este es el que más me impresiona! ¡Y a la recepción nos afecta el sentimiento! Es ahora Chubut, Mario Danéves Gobernador, Mariano Arcioni Vicegobernador, Jorge Taboada Diputado Nacional, Lista 502, Distrito Chubut.